Génesis. Abogada, yo quiero saber si para solicitar la residencia están pidiendo el puntaje de crédito. Muy buena pregunta, Génesis. Sí lo pedían bajo la administración Trump. Las reglas de carga pública las están modificando la nueva administración de Biden y ya han dicho que no pueden aplicar el formulario I-988, creo que es, que es el que hicieron, que era de 20 páginas y querían saber hasta el crédito. O sea, había habido bancarrota, tantas cosas que podrían usar para descalificar al que quería inmigrar porque no tenía buen puntaje de crédito. Eso hasta ahorita ha sido cancelado y suspendido. Así es que si va a ir a su cita a inmigración o a un consulado y le hacen esas preguntas, que su abogado le prepare para saber cómo contestar y decir la ley ahora ya no pide esa información. En una forma, obviamente, cortés porque los oficiales de inmigración o del consulado a veces se creen prepotentes y dicen, ah, usted sabe mucho, es abogado. No, pero mi abogado me preparó y me dijo que la ley de carga pública ha sido modificada y que ya no pueden preguntar puntaje de crédito. Gracias. 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 Gracias.